Creo que en esta vida hay que hacer humor siempre que se pueda. Ya vendrá otro y no lo hará. No te preocupes, tú intentalo siempre, que la sonrisa es maravillosa. Por una persona que se haya desplazado de su casa para verte, da igual que haya 100 con él, esa persona ya se merece tu 100%. Subo y lo doy todo delante de 800 o de 8. El éxito te llega, te llega porque te ha de llegar, porque has hecho una trayectoria que sin buscarlo al final aparecen oportunidades. O sea, hay que estar en el momento apropiado y aprovecharlo. A mí me dices hace cuatro años que yo voy a estar en Gran Vía, digo, de copa sí, pero para otra cosa no. Un día decidí que si quiera ser feliz no tenía que tener mucha información. Tengo que tener la información, la necesaria. El primer monologuista, que yo recuerdo, que seguramente para más, era Gila. Sí. Que era el único que hacía stand-up como tal, si inventaba una historia, fue el que marcó el delante y el después del monólogo en este país. Hay una frase maravillosa que dijo Cantinflas. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz y la segunda, hacer feliz a los demás. El conjunto de eso es la felicidad. O sea, que ya habías venido por aquí. Ya habías estado más veces aquí. Conocía la zona. Conocía la zona, pero por otras circunstancias. Has actuado aquí, pero de otra manera. Sí, no, no. Pero sí actúa en Fulabrada. En la zona sur, ahí suele haber sitios en los cuales se... Ahora quizá hay menos, o por lo menos me entero menos, ¿no? De los sitios que se actúa. Pero hubo un momento en el cual, si la zona de Leganer fuera Brada Parla, si era bastante activa a nivel de restaurantes y locales, quizá sea igual ahora, pero a lo mejor no tengo ahora mismo ya ese contacto y siguen haciendo, pero yo no me entero. Sí que estuve hace poco en Parla. No me acuerdo bien el lugar, algo de La Pepa. Buen lugar. Buenos sitios. Aquí suele haber buenos sitios, en la zona sur. Y son sitios de monólogos, sí, sí, sí. Sí, sí, por aquí, cerca, en el centro comercial, al lado hay un teatro que se llama Nuria Esper. Ajá. Y, bueno, fíjate, en pandemia, que todavía tenemos que ir con mascarilla, el ayuntamiento hacía monólogos gratis. Bueno, monólogos y obras de teatro. Bueno, pues fuimos allí, guau, unas risas, tres tíos, cojonudos, bueno, ahora son famosos, no me acuerdo de los nombres porque soy malísimo para los nombres. Pero al año o así estaba paseando por la chocita del loro y los dos que estaban ese fin de semana eran ellos y estaban como fijos. Ah, sí. O sea, que era como, joder, el ayuntamiento de Fuenlabrada como se tira el rollo, o sea, nos da aquí... Sí, no, bueno, la chocita del loro es, bueno, no porque estoy allí, pero es un lugar maravilloso, o sea, para mí es de lo mejor, con diferencia de Madrid y del panorama nacional de monóloguistas. Y es una maravilla. De hecho, ahora voy para allá, o sea, que tengo a las ocho y media actuación. Aquí, el día 2 de mayo, el día 2 de mayo, Comunidad de Madrid, el levantamiento de los franceses. Sí, que fue en Móstoles, ayer me lo dijeron. Me dijo una amiga que en Móstoles el martes, creo que es el martes 30, vengo con el coche por la noche y veo fuegos artificiales y como esto está pegado a Móstoles, digo, pero esto es la altura de Móstoles y ya no sabes si es Móstoles o más para allá. Sí, no, porque aquí está topeado. Y una amiga que es de Móstoles me dijo, no, no, es que en Móstoles es una fiesta de las principales del año porque fue en Móstoles cuando se levantaron contra los franceses. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo me enteré ayer. Yo tampoco lo sabía, tío. Y dije, yo me imaginaba cuando veo el cuadro, que a lo mejor, yo que sé, en mi cabeza fue el sol. ¿Por qué? Porque fue, yo que sé, Madrid. Yo sabía que era Madrid, no la Comunidad de Madrid. Y digo, joder, pues sol le pega, ¿no? Para un levantamiento. Eso sí. Una pregunta, ¿debería escucharme? Sí. No. Sí, sí, está bien. No me escucho nada. ¿No te escuchas? No. A ver, ah, vale. Espera, ya estamos grabando, eh, Toma. Ahora sí, hombre, ¿dónde va a parar? Ahora me escucho, mi voz tan desagradable. Y digo, que bien se escucha. Ahora sí. Oye, ¿cómo has ido a parar a la chocita del loro? Porque supongo que una persona que se dedica ahí, pues... No sé, fue circunstancia que ocurre, ¿no? O sea, desde siempre tengo que hacer el humor. Creo que en esta vida hay que hacer el humor siempre que se pueda. O sea, ya vendrá otro y no lo hará. No te preocupes, tú intentalo siempre, que la sonrisa es maravillosa. Y no sé, yo empecé, yo qué sé, me acuerdo siempre de, cuando vivimos en el autobús, ¿no? Siempre era el típico, ¿quién cuenta chistes? No, pues yo. Yo contaba los chistes, increíble. Y empecé, y bueno, pues a contarnos chistes. Luego me dijeron, me acuerdo perfectamente en Torrejón, de donde soy, me acuerdo que una semana, creo que era como unos reyes, en Coslada había un lugar que hacía, era un buen lugar de comedia, ahora creo que ya no está, a Green. Y resulta que me dijeron, vamos a ver a un chaval que está allí, bueno, vamos a hacerlo con una amiga mía, que era un día de estos de, vamos a llamarlo de resaca, de resaca de Navidades. Y fuimos a ver allí. Me acuerdo perfectamente que era una especie de concurso, y mi amigo, que fue mi amigo después y sigue siendo Richard Monfer, pues estaba allí. Yo no había, en mi vida, había actuado ni planteado, por supuesto, hacer nada de ello. Me acuerdo que Eli, mi amiga, entonces terminó el concurso, nos encantó, dijimos, qué maravilla, cómo mola esto. Yo estaba haciendo mis pinitos, pero a nivel, veamos, absolutamente nada, porque justamente me habían propuesto en un local de Torrejón hacer un monólogo, pero de media hora, que no fue un monólogo, fueron chistes enlazados sin más. O sea, todo enfocado a la Navidad, sin más, bueno, Navidad no, al alcohol en Navidad. Era un poco toda esa vida, ¿no? O sea, en cómo se vive totalmente hizo. El caso es que, bueno, fuimos a este sitio y terminó ganando Richard Monfer. Yo soy bastante cortado, que parece mentira. Para eso, para eso, para otras cosas no, pero eso sí. Y mi amiga se acercó y dijo, pues este, mi amigo Molly, hace monólogos. Y yo digo, yo no hago monólogos, yo no hago nada, o sea, yo no tengo ni idea de nada. Y me dijo Richard, sí, pues cuando quieras, vienes un rato conmigo y me presentas, que es lo que sueles hacer. Cuando no sabes, pues vas a presentar, hacer un minuto. Un minuto, o sea, yo recuerdo, creo que la primera vez que actué ante público fue en Toledo, de verdad, fue en Toledo. Me fui con Richard Monfer a contar un chiste. O sea, ni siquiera era un chiste para quitarme el miedo escénico. Me acuerdo de un sitio que había como 20 personas y para mí eran como 5.000. O sea, yo estaba acojonadísimo. Y conté un chiste, el chiste este del perro sin patas, que es un chiste muy marido. El chiste del perro sin patas, que es muy viejito. Pero el chiste es que es un tío que coge el taxi, ¿no? Y coge un taxi, el taxista, dice, mira para atrás. ¿Y dónde le llevo? Pues me dice la dirección. Y se fija que el hombre lleva un perro. El perro lo deja apoyado, lo deja realmente apoyado. El perro no sube, el perro. Y se fija que el perro no tiene patas. Y dice, hostia, un perro sin patas, tío. Tengo que preguntarle a este señor qué le ha pasado al perro sin incomodarle. A ver cómo le puedo yo entrar para que me cuente cómo tiene un perro sin patas. Y dice, bueno, 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 mirando por el espejo. Bueno, bueno, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tal? Pues vengo de cena, muy bien. Qué bonito el perro. Ah, sí, sí, el perro es muy bonito. Dice, qué guay, qué bonito. Y la verdad es que me gustan mucho los perros. ¿Cómo se llama el perro? Y dice, pues la verdad es que no le he puesto nombre, porque le voy a llamar y no va a venir. O sea, que es un chiste malísimo, pero antiquísimo. Pero me hizo mucha gracia. Y me fui a Toledo, a 80 kilómetros de mi casa, a contarlo. A contarlo. Subí, lo conté y me bajé con toda la vergüenza del mundo. La gente se rió y dije, bueno, he empezado. Sí. Y a partir de ahí empecé a hacer ya, pues un poco enlazar chistes. Y ya empecé a escribir yo. Empecé a escribir yo. Empecé a escribir un poco, tal, tal, tal. Pero tampoco tienes ni la estructura, ni la forma de escribir, ni nada. Tú estás, no sabes, escribes ni más. Y un día vi un curso de stand-up. Y dije, hostia, encima stand-up, que suena americano, tío. No sé qué será stand-up, pero tiene que molar. Claro, en la cuna de los monologuistas. Stand-up, evidentemente stand-up. Yo digo que no hago stand-up, yo hago moving up. Porque tú me has visto actuar y yo me muevo más. No parar de mover. Yo no hago stand, yo hago moving. O sea que acabo de reventar. Aparte de los viajes en el pecho que me pego, yo cuando termino de actuar tengo que estirar porque me dan tirones. Por todo, porque me muevo mucho y por realidad también. El caso es que... El caso es que me acuerdo que fui a hacer ese curso. Lo hice con Carlos Ramos, uno de los mejores cómicos de este país y uno de los grandísimos improvisadores que hay, que es una maravilla, un crack. Y fui. Y fueron como tres meses solamente. Y ahí ya fue cuando tuve la consciencia de que esto era divertidísimo, de que podía valer un poco para esto, de que podía escribir, sobre todo escribir, que no era lo mío. Ya no contar chistes, que no sigo contando porque me parece que son la cuna del humor. Aquí hay gente que dice, no, es que no se puede contar chistes. Sí. Lo que hay que hacer es divertir. ¿Vale? Evidentemente, en un monólogo es tu texto, ¿no? Pero no pasa nada por ir un día en la calle contando un chiste. O subir un día y decir, esto es un chiste. Y lo cuentas sabiendo que es un chiste. Porque lo que no puedes hacer es meterlo como si fuera tuyo, ¿no? Porque entonces, si alguien se lo sabe, es como que... No, no te va a comprar, lógicamente, porque no es algo tuyo. Pero hay que decirlo. El chiste es muy bueno. El chiste es buenísimo. Yo tengo... Cuando voy a actuar a sitios que ya son mucho más relajados, digamos, me llevo un... Creo que tengo un papel con 89 chistes. Y la gente le involucro. Digo, dime un número. Y son 89 chistes que yo cuento cualquiera de ellos. Está divertidísimo porque es un... El chiste es de donde parte todo. Antes, los cómicos de antes... Eran chistes. Sí, eran contadores de chistes. Cuentas chistes. El primer monologuista, que yo recuerdo, que seguramente habrá más, era Gila. Sí. Que era el único que hacía stand-up como tal, se inventaba una historia. Fue el primero que hizo para mí, ¿eh? Pues intentaba yo a otro y me diría, no, no lo sé. Digo, no lo sé. Sí, para mí también es. Pero Gila fue el que, digamos, un poco marcó, marcó el antes y el después del monólogo en este país. Hasta ese momento eran chistes y ya está. Y muy buenos. O sea, que ya está. Pues eran cuentas chistes. Los que había, todos los conocemos. ¿Quién nos ha hecho un viaje de cuatro horas escuchando los mismos chistes que en el mismo coche? Sí. Y decías, ponlo otra vez. Y decías, no, otra vez no. Vaya menos. Nosotros teníamos a... Bueno, camino, que lo dices en tu monólogo. Camino de Torrevieja. Sí. En el Ford Fiesta. Con la maleta, la vaca, el abuelo, la perra. Con todos los aperos de la abranza, como digo yo. O sea, iba todo que parecíamos increíble. Pero aún con eso éramos muy, muy, muy felices. Era divertidísimo. Yo creo que eran épocas súper felices. Y me da rabia no ser consciente en aquel momento cuando vos pica la perra. A ver, ven el abuelo, ja, ja, ja. No sé qué, ese tipo de cosas de lo feliz que eran. De lo bonito que era. De lo bonito que era irse un mes, un mes de vacaciones. Y venir sin marcas porque ibas todo el día en pelotas. No pasaba nada. Y era como alucinante, la verdad es que sí. Y la verdad es que empecé con el humor de esa forma. O sea, y bueno, pues no sé. La verdad es que fue llegando. Es verdad que yo todo lo he hecho bastante tranquilo. Porque tengo mi trabajo, evidentemente, aparte. Que llevo 26 años trabajando en el mismo lugar. Que me encanta mi trabajo. Trabajo en Ibeco. Y es un trabajo maravilloso. Entonces, lo bueno de esto es que nunca fue mi trabajo principal. Con lo cual te permite tomártelo de otra forma. De una forma mucho más relajada. Es un hobby. Sí, todo más orgánico. Como diría Frodo Bolson, un hobbit. O sea, el caso es que es un hobbit. El caso, eso es muy divertido. Porque no tienes esa presión de decir, joder, llego, no llego. Yo tengo mi sueldo. Y esto, empecé a hacerlo. Pues me he tirado años. He tirado años. He pasado por muchas épocas. Al principio fue como un boom, buf. Escribía, actuaba. Era demasiado. Fue una presión bárbara. Me iba a sitios que donde te curtes, ¿vale? Yo he estado en lugares que he dicho, qué necesidad tengo yo de estar aquí. Pon un ejemplo. Buah, me acuerdo de cosas así. De decir, pero bueno, si es que hablan más que yo. De esto que dices, perdona que esto es... ¿Te aprietas así? ¿Se regula el casco? ¿Por arriba? Ah, está bien. Digo, perdona que esto es un monólogo, no es un diálogo, ¿vale? No debes contestar a todo lo que digo, ¿de acuerdo? Esto no es una insultación. Esto es para que me escuches y rías. Y si no me escuchas, no puedes reír, ¿vale? El caso es que sí he tenido cosas de decir, hostia. Pero aprendes, aprendes. Recuerdo un bar en el cual... No me acuerdo ni el pueblo. Me bajé casi llorando de decir, Dios, no tengo necesidad ninguna de estar aquí. De hecho, le dije al dueño, perdóname, no, me voy ya. Ni me pagues. No me lo merezco. Ni tampoco te mereces hacer cosas aquí. Porque los cinco que están, que son cinco, van más al baño que me están escuchando. Así que dije, no me acuerdo. Y otra cosa, me acuerdo de eso. Esa fue como así, me marcó un poco y dije, a ver, hay que elegir un poco. Y una de las que también me marcó fue para aprender cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he dicho que los monólogos, la música es donde quieras, ¿vale? Pero el monólogo tiene que tener una serie de circunstancias de acomodación para que funcione. Tú no puedes ir a un... Me invitaron a una piscina. Una piscina genial, qué bonito. Una piscina para bañarse. No para un monólogo con 12.000 niños por ahí dando vueltas. El otro por allí con un carro y coche. Yo decía, no me está mirando nadie. Yo estoy hablando solo para nadie. Y dije, bueno, aire libre ya lo corto, ¿vale? Y otra cosa que me dejó totalmente marcado fue, me acuerdo, unas fiestas de un pueblo cercano a Torrejón Ardó, de... A Jalví. A Jalví fue. Me contrataron. Es que me acuerdo, era un escenario enorme y la plaza del pueblo. Imagínate la gente que había ahí. Ya ves. 100, difuminados, edad media, aquello día, como un armario cerrado todo. O sea, no había ni un joven, nadie que me atendiese. Pasaba uno por allí con un carro lleno de música y otro borracho por allí. Y decía, madre mía. Y antes que yo me acuerdo que actuó un hombre... No me acuerdo del nombre. Actuó un hombre que cantaba espectacular. Yo dije, ¿cómo canta el tipo este? Yo me quedé un poco mirándole y cuando me da el relevo, me mira y me dice, está la cosa dura. Y digo, si está dura para ti, que cantas. Como Rafael y como Julio Iglesias juntos, tío. Imagínate cuando suba yo. Efectivamente. Dije, buenas tardes. Y fue el último que dije con sentido. O sea, había un hombre que digo, despiértenle, por favor. Puede que esté muerto. Lleva un rato sin moverse, apoyado su bastón, mirándose y como diciendo, vaya un gilipollas que estoy delante. Y yo decía, por más que decía, y creo que fueron 10 minutos los más largos de mi vida. O sea, me bajé y dije, hay que saber dónde hacerlo. Son cosas que vas aprendiendo. Lo de las tablas no es más que eso. Aprender dónde debes, dónde puedes. Y también salir de situaciones que hay veces que son los sitios que hay que remar. De estos que dices, hay que remar mucho, pero cuando lo sacas, te sientes bien. Aunque estás agotado porque dices, madre mía. Entonces vas, poco a poco. Vas haciendo callo. Claro, vas haciendo callo. Sobre todo vas minimizando los lugares donde vas a ir, porque tampoco es tu trabajo. Si tuviera que vivir de ello, por supuesto que iría. Voy a lo mío, tal. Bueno, en este caso tuve la fortuna, tuve la fortuna. Así que nada. Y aquí estamos. Vamos a seguir en la segunda parte de cómo llegué aquí. ¿Cuántos años llevas hasta llegar aquí, que ya estás más acomodado, la chocita y tal? Yo creo que empecé, yo diría que hace unos 12 años, 13 años fácilmente o más. Me acuerdo que una vez, son todo anécdotas, son todo cosas que han ocurrido que me han llevado a estar aquí. Aquí, con él y a la chocita del loro, ¿vale? Me acuerdo que una vez yo intenté tocar la armónica. ¿Por qué? Pues no sé, porque no había que esforzarse mucho. Yo pensaba que era total tocar. Si habéis probado, eso es lo más complicado del mundo. Yo no sabía que había 12 armónicas. Yo pensaba que había una y se acabó. Pues no, hay un montón. Tonos y semitonos. Bueno, el caso de que un amigo mío, un gran amigo mío, que es grandísimo armoniquista, creo que ha sido así. Me dijo... Quería mejor armonioso, ¿verdad? ¡Oh, qué bonito! ¿A que sí? Queda como más romántico. Es verdad, sí. Eres armonioso. Así muy zen. Sí, claro. Luego ves a los de New Orleans y no son armoniosos. No, no, esos ya tienen su swing y su... Sí, sí, sí. Y entonces fui, me acuerdo, fui a... a grabar... con la armónica, con él para aprender un poco. Llegó a su casa y tal. Al final todo derivó, circunstancias, que no toque la armónica. Y de pronto dijeron, cuento un chiste. Y conté un chiste. El primer chiste, conté un poco y me dijeron, te vamos a grabar. Vale. Y entonces me dijeron, vamos a hacer un canal. Y hicimos un canal. ¿Un canal de YouTube? Sí, que se llama Canal Molina, que sigue existiendo. Ahí va, qué bueno. Que lo dejé. Ahí están como 20 algo chistes de cuando yo tenía... más pelo. Y empecé con Canal Molina, ya te digo que sigue existiendo. Y hubo un momento que lo nutrí, cada semana subía un chiste. Llegué a tener hasta llamadas y hasta anuncios debajo, que eso quería decir que la gente lo veía. O sea, si hablaba de restaurantes, había un anuncio de un restaurante. Yo digo, güey, yo nunca supe si con eso se gana dinero o no. Nunca me llegó a nada. No sé, no sé si se llega a ganar dinero o no. A lo mejor tienes que tener millones, cosa que es imposible, ¿no? Y yo empecé a contar chistes. Y me iba, me acuerdo, a su casa. Él ensayaba allí, tenía la batería. Y yo salía de una cortina y sonaba... Como si fuera gente. Y estábamos solos. O sea, estábamos él, Isa, su mujer y yo, los tres. Pero sonaba como que era un montón de gente viéndonos allí. Grababa el chiste y lo subía. Y llegué a tener, recuerdo... No sé, ponte que 8.000, 10.000 reproducciones. A ver, eso está muy bien. En poco tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Que yo nunca he sido mucho de tecnología y lo reconozco. Entonces, tenía mi trabajo, mis viajes y no lo nutrí. Llegué un punto en el cual me quedé ahí colapsado y, bueno, lo dejé pasar. Y, de hecho, hay gente todavía que me sigue diciendo... El otro día vinieron unos vecinos míos y les puse tu canal. Digo, si es que ya son... Pero son chistes. Son chistes que se pueden aún escuchar. Siguen siendo buenos. Siguen sin ofender, ¿no? Sí, yo siempre. Mi rollo es no ofender. No sé por qué. Pero me gusta ofenderme a mí. Sí, una cuñita. ¿Qué opinas tú? Porque a mí me parece muy arriesgado del humor cuando haces participar al público. Como hay otros monologuistas. Sí. Es muy arriesgado. Porque tú no conoces a la persona con la que va... Eso es una maravilla. A mí me encanta. Los que hacen eso... Yo te digo, yo tampoco lo he intentado, pero no va en mí. O sea, yo cada uno... Cuando empiezas a estudiar y a actuar, tú te tienes que dar cuenta de una cosa que es tu actitud, ¿no? Tienes que conocerte a ti mismo para hacer el papel que tienes que hacer en el escenario. Porque no puedes ser una persona que no eres, ¿no? Entonces, yo es que no valgo. Yo es que no valgo. Yo lo veo y digo, yo no valgo. Yo no tengo esa capacidad de impro y esa capacidad de meterme... Que es verdad que dices tú que yo he visto alguno que... Pero no todo será perfecto. Que alguna vez alguien se habrá mosqueado, digo yo. Claro. Yo supongo que a Instagram y redes solo salen las cosas que van bien. Sí, no. O las que van mal también. Pero me refiero que es verdad que es una hora y pico. Yo los admiro. Me parece un trabajo admirable que yo no tengo esa capacidad. Yo soy texto. Yo soy estudio. Yo escribo, 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 escribo. Escribo mucho, mucho, mucho. Escribes dos horas y te vale un minuto. O menos. Pero bueno, es verdad que al final para tener una hora de texto son meses, meses de trabajo. Porque al final tienes que ir depurando. Te ponés a escribir, escribes, escribes. Y dices, esto no vale para nada. Lo tiras. Ahora ves otro tema. Escribes, escribes. Entonces, bueno, vas probando, vas probando. Pero para conseguir un texto de una hora y diez, por ejemplo, que yo tengo una chocita, hay un trabajo enorme, enorme detrás. Enorme, enorme, enorme. Esa es una de las gente que es verdad que una de las cosas que nadie sabe, igual que cuando un profesor da una docencia, el profe no sale y sabe lo de historia. Se lo ha de preparar. Se lo ha de preparar. Como cualquier persona. Como tú en tu trabajo informático, tendrás que saber. Sobre todo informático, creo que es un trabajo maravilloso y muy complicado. Porque como avanza todos los días, nunca deja de estudiar. Te tienes que actualizar mucho, sí. Claro. Es totalmente un refresh, refresh. Porque al fin y al cabo, el humor, vale. Puedes coger todo lo que pasa en el día a día, pero también puedes coger algo que pasó. Pero no, informática, yo veo y digo, madre mía, si es que lo que no vale hoy, mañana vale. Y esto ya se ha quedado obsoleto. Pero también pasa con el humor, ¿eh? Si yo tengo un Windows 7 de esos. Y el otro día lo encendí y dije, ¿dónde está la vanivela para arrancar esto? Sí, pasa. Pero bueno, ya sabes que yo te comenté, ¿no? Que intenté escribir monólogos. Sí, eso me iba a preguntar de qué tal. Es verdad. O sea, yo soy el gracioso del grupo. Ya, sí, sí. Eso siempre lo digo. Entonces, con el gracioso del grupo, que yo era un enfermo en los monólogos. Iba a ver a, sobre todo, JJ Vaquero, Leo Harlem. Y mi top es Goyo Jiménez, porque tiene un humor que es el mío. O sea, no me gusta decir humor inteligente, humor negro, humor tal, porque catalogar el humor, porque ¿quién creó lo del humor inteligente? El concepto, me parece. Es cada uno, cada uno está claro. Y bueno, entonces, hacía reír mucho a la gente repitiendo cosas de monólogos. Ya era gracioso de antes. Vale. Y todo el mundo, venga, haz un monólogo y tal. Lo típico es una cena y haces un trozo y la gente se ríe. Y dije, bueno, es que se me ocurren un montón de cosas. Y las escribí. Y las probé. Con mis amigos, con algunos, tal. Hala, pues es bueno, tal. Era bueno hasta que fui a probar. En serio, así con ya más gente, así con, bueno, con nada, un grupo, tal. Y dije, oye, mira, vamos a probar esto. Pierdes todo el flow. Perdía todo el flow y la naturalidad. No sabía. Esa es una de las cosas más complicadas. O sea, yo igual, hasta que consigues ser tú arriba, que yo ya considero que ya soy yo arriba. De hecho, mis conocidos, mis amigos que han visto toda la vida, siguen, no paran de alucinar diciendo, es que ahora mismo no te conozco. No te conozco de lo que... Esto es lo que tú hacías en el autobús. Era lo que hacías en el autobús, que venías con tres cervezas o diez. Y entonces eras tú, ¿vale? Ahora subo sin ningún cereza, por supuesto, cero cerveza, pero ahora sí he conseguido ser yo. Y eso es una cosa muy complicada. Muy complicada. La actitud, una cosa que te enseñan siempre cuando estudias el humor, es la actitud que tú vas a tener para contar tu monólogo. Eso es muy importante. Vas a estar enfurecido, vas a estar cabreado, asustado, no sé, una actitud, y desde ese punto ya empiezas a ser. Pero la buena es que realmente seas tú. Tú me has visto en el monólogo mi flow. Es que soy un cincuentañero que ha pasado por toda una vida. Que todo me sorprende, que todo me gusta o no me gusta. Pero es una cosa desde el punto de vista de una experiencia grande. Un chaval de veinticinco años que empieza, evidentemente, no puede hablar de lo que yo hablo porque no lo ha conocido. También te digo una cosa, yo no puedo hablar de las redes sociales de ahora porque es que, como no estoy, que ahora llega un chaval y me dice no sé qué. Hay unas palabras, como dicen los gamers, yo me pierdo ahí. Me pierdo. Bueno, yo estuve hace nada, me comentaron el tema de... Espera, a ver si te lo digo bien. Ah, sí, por el culo. No sé si sabes lo que es. Espérate, es que no he escuchado, yo creo, por supuesto, no quiero decir lo que pensamos, pero sí que creo que dice algo. Es una palabra, ¿no? Claro, o sea, por el culo es... Me viene genial. O esto es estupendo. O sea, yo qué sé. Tú imagínate. No sé, no lo he visto en contexto, ¿vale? Y me lo han explicado en el trabajo veinte veces, pero no lo pillo bien. Pero bueno, más o menos puede ser como... ¿Qué tal me quedan estos pantalones? ¡Buah! Por el culo. O yo qué sé, me lo imagino así. Pero seguro que no estará viendo algún joven y dirá que no sé esto exactamente. No, no sé. Seguramente no, o sea... Pero es verdad que mi palabra es igual. Y es que yo, de hecho, en mi trabajo, claro, entra en el trabajo, digamos, el de diario. Hay gente joven, evidentemente, gente que son... Llegan becarios, llegan gente con 25 años, que saben diez veces más que yo de todo. Y les pregunto, y les pregunto, por favor, decidme cosas para que yo me integre. Claro. Y me dicen cosas... Y sobre todo les digo, decidme canciones que digan bestialidades. Y es que hay algunas canciones que dices, no, no puede ser lo que está diciendo esto el tío este. Las letras del reggaetón, por lo visto. A eso me refiero. Y les digo, venga, y me dicen algunas cosas que digo, ¿en serio? ¿Y esto lo bailáis? ¿Se puede bailar? Es alucinante, pero... No he visto bailar reggaetón, ¿eh? O sea, como no salgo por discotecas así ahora... La verdad es que no sé si se baila. Sí, bueno, es lo del twerking, no, no, no. Sí, pero eso va muy rápido, Cuando hacen twerking va más rápido de la música, que es un... La música es más pum, pa, chum, pa, pum, ¿sabes? Es como más cabezona. Y el twerking va a toda la hostia. Cabezona sí que es, ha puesto reggaetón. Si es que ya el nombre es reggaetón. Hostia, es que da como aspecto de bruto. Vamos a bailar reggaetón, mi hermano. Reggaetón mami. Moto mami, Moto mami. Bueno, pero te he interrumpido, porque esto venía sobre todo por... Estabas contando desde que empezaste a contar chistes. Sí. El canal de YouTube. Claro, el canal de YouTube, que ya te digo que tuve bastante éxito, sí, tenía muchas reproducciones, pero lo dejé ahí. Pues cosas inconsistentes que soy. Y lo dejé. Y un momento en mi vida que como que pasé un poco, ¿vale? Me acuerdo que estuve más metido, fui a algún concurso, ahí no me gustó el rollo, y dije, ¿para qué? ¿Para qué luchar contra compañeros, compañeras? No tiene sentido, ¿no? No le encontraba el sentido ninguno a ir a un como... Aparte, que por un premio, que yo tengo mi trabajo, había gente que le hace falta más un premio, porque su trabajo era, digamos, este, o no tenía ninguno. Entonces, no me gustó demasiado el rollo, lo dejé ahí. Me fui un poco apartando, digamos, del humor, siempre haciendo cosas, siempre, cada año hacía unas cosas, pero la verdad es que a lo mejor hacía un espectáculo cada mes. Eso me suponía a mí que una semana antes tenía que volver a estudiármelo, porque por supuesto lo olvidas. Y yo decía, madre mía, qué trabajazo para subir ahí, pero me encantaba, ¿no? Venga, pum, pum, pum. He hecho mucho, la verdad es que siempre que he podido he hecho por algo benéfico, eso es una cosa que siempre... Creo que el humor y la ayuda van de la mano, ¿no? O sea, no sé, habrá otra cosa que no. La política y la ayuda no van de la mano, pero el humor sí, ¿vale? Sí, risa, felicidad... Siempre, es un poco todo, ¿no? Por ejemplo, he hecho cosas que me gustan muchísimo, que no es dinero, eso es totalmente, por supuesto, gratuito, que eso sí que es valioso para el corazón, ¿no? O sea, me acuerdo que la primera, yo creo que la primera que hice fue por Haití. Uy, qué bueno. Cuando hubo un terremoto en Torrejón de Ardoz, habilitaron la parte de atrás del teatro, un teatrito muy chulo, que abren como 200 personas, y ahí hicimos por Haití, y luego he hecho muchas más cosas, entonces siempre he estado haciendo humor, pero por mí prácticamente no, porque tenía mi trabajo y no me urgía. Eso está bien sin presión. Claro, es lo que digo, que la no presión es una maravilla, te hace disfrutar de las cosas. Sí, sí, yo siempre digo una cosa, que digo, mucha gente me dice, pero ¿por qué no lo conviertes en tu trabajo, digamos, único y oficial, ¿no? A ver, yo hasta ahora, yo tengo mi trabajo, que estoy genial, 26 años, y yo ya estoy pensando en la jubilación. No voy a perder eso, por supuesto que no, aparte que me encanta mi trabajo. Y digo, aparte, lo que es por obligación, ya no es tan bonito. Siempre pongo el ejemplo de Nacho Vidal, que ha dejado el porno. Porque fíjate qué presión tendría, hoy con tres, por favor, ya no puedo más. Que sí, que todos tenemos, es el sueño de cada uno, pero cuando la tienes como si fuera un pomo, seguramente no es gracioso, y no te mola levantarte y decir, oye, no, 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 y como él digo, todos los actores, lo digo porque fíjate que todo el mundo, debe ser maravilloso ser actor o actriz, por favor, que va, no deja ser curro, y cuando es curro, pierde mucho un poco lo que es la alegría, entonces, eso mola. Mola muchísimo tenerlo como un hobby, que evidentemente si me llega la oportunidad, pues evidentemente para adelante, por supuesto, porque estoy al mismo súper bien, y con una confianza bárbara, y hacer todo lo que pueda, pero siempre teniendo esa idea. También es cierto que te lo da la edad, como digo yo, porque yo ya, yo no pienso en ganar X miles, para mi futuro, mi futuro, mi futuro se llama pensión, ¿vale? O sea, que está en ocho años. La jubilación. Claro, eso ya, entonces yo ahora mismo ya no tengo, no tengo 25 diciendo, me he de comprar una casa, no, ya tengo la casa, lo que tendría es una casa mejor, tampoco para que, ¿no? Vivo en mi casa, vivo en mi barrio, vivo en mi sitio donde nunca he salido prácticamente, trabajando con mi gente, entonces, eso sí que te da una tranquilidad bárbara, para poder ver las cosas, eso, desde un punto de vista, desde un prisma muy, muy, muy relajado, relajado, y eso se nota, se nota cuando no tienes presión, cuando lo haces por diversión, aunque cuando yo subo al escenario, la presión es bárbara, yo tengo mis, tú me viste ahí, yo tengo mis rutinas, tengo que escribir primero el texto, aunque parezca mentira, ya he actuado mil veces con el texto, siempre media hora antes, tengo que repasarlo mentalmente, y en papel, hacer un esquema como cuando estudiaba, y eso me da la confianza, aunque, aunque, aunque lo haya hecho ayer, pero es como un, tiktok. Sí, 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 y que, mola ser perfeccionista, yo creo que ponerse nervioso, o sea, yo por ejemplo, bueno, ya sabes, toco en una batucada, ¿no? Sí, sí, con mi primo, pues, en las actuaciones importantes, yo no sé cuánto tiempo llevo, llevo 12 años a lo mejor, me sigo poniendo nervioso, y sigo repasando, y no quiero perder eso, que se os sale solo, pero creo que es porque me importa lo suficiente. Esa es una cosa que dicen siempre que, si subes con nervios, es que te importa, ¿no? Es verdad, si subes relajado, yo creo que es porque ya has perdido un poco el interés, yo cada día, pero da igual que haya 8, que 80, que 800 personas, yo una de las cosas que digo siempre cuando voy a actuar, claro, a todo el mundo le gusta que esté lleno, por supuesto, pero el teatro es el teatro, teatro en verano, yo tampoco voy al teatro en verano, porque me apetece unas cañitas por la calle, o ir a la piscina, o un concierto en el aire libre. Da igual, por una persona que se haya desplazado de su casa, para verte, da igual que haya 100 con él, esa persona ya se merece tu 100%, o tu 120%, eso es una cosa que para mí, está en mi cabeza, y da igual, yo pregunto, ¿cuánto soy? X, X, da igual, por saberlo, pero no importa demasiado, subo, y lo doy todo, delante de 800 o de 8, no pasa nada, cuando hay menos gente, pues tienes que cambiar el rol, dices, lo voy a hacer mucho más personal, pregunta más el nombre, y mola más, porque al final cabo, no vas a recibir ese feedback, de 100 personas aplaudiendo, 200 personas aplaudiendo, que eso es más fácil, porque al final, uno arranca al otro, si hay 30, como 15 no aplaudan, los otros 15 dicen, yo tampoco, entonces hay que hacer los partícipes, y decirles cómo te llamas, es un poco más, más personal, más cercano, pero eso es lo que digo, la experiencia, te lo van a dar la experiencia, o sea que, sobre todo es el, como tú bien dices, la batucada, hay que disfrutarlo, lo que hagas en la vida. Sí, sí, yo creo que, bueno, estás aquí, porque sobre todo, por aquí pasar a gente, más o menos famosa, pero que vas a su vida, en, bueno, que ama lo que hace, y entonces, yo creo que si amas lo que haces, al final eres una persona de éxito, que bueno, la suelo meter como más tirando al final, pero bueno, ¿qué es el éxito para ti, ya que estamos? Uf, es que yo soy como muy, también muy, muy mental, muy de corazón, ¿no? El éxito ese es, ver reír a las personas, o sea, yo es que, ¿qué es éxito? Yo qué sé, que pues, yo conozco gente con éxito, cuando dices éxito, más dinero, más éxito, más famosos, bueno, pero no deja de ser más o menos infelices que nadie, o sea, el éxito, el éxito es la felicidad, para mí, es ser feliz con lo que tú haces, y lo que te comentaba antes, por ejemplo, pues lo de que hice para ti, pues qué bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy en una asociación de animales, también, pues hacemos cosas por asociación de Hop, también por el, por alguna cosa que hemos hecho de niños con problemas mentales y tal, también, por fibrosis quística, también, hago lo de Movember, que es lo de... Te vi en red en lo del bigote, yo también lo he llevado. El bigote me quedó horrible, quien quiera verme, quien quiera verme como Ned Flanders, que vea mi bonita gómez comedia, porque ahí aparezco, y de verdad que parezco un cazador de gamusinos australianos, que me queda fatal el bigote pelirrojo encima que me sale. Dejaremos el enlace de todas maneras en la descripción para que te vean. Es la leche, ahí tengo mis ríos. Pero sí, sí, y este año, por ejemplo, he querido incluir, con esto de la inclusión, que es la tan famosa palabra ahora mismo, este año, siempre vendo productos, ¿no? Para Movember, pero he hecho unas tazas y unas chapas, que son muy guays, que yo las vendo, y lo que se genera de ahí, eso lo invierto para que, para el estudio de cáncer de próstata, y salud mental del hombre, que estaban muy locos. Pero este año también he dado la mitad de lo de las chapas también para el cáncer de mamá. Qué guay. Porque creo que son dos de los cánceres que dentro de la maldad que son cada cáncer, son los únicos que todavía puedes tratar un poco, con un poco de gracia, porque suelen ser preventivos, siguen siendo dañinos, por supuesto, puede haber, puede llegar a lo peor, pero no suele ser, no ocurre como cánceres, o como broma, tan importante es que dices, es que si lo tienes, adiós. Es una de las cosas que, por ejemplo, mira, para pasar mi vida, un momento en el cual paré, tuve parón, mi madre falleció muy pronto, de cáncer de páncreas justamente. De hecho, intenté hablar con el cáncer de páncreas, pero no es tan por la labor. Es verdad que es tan dañino, que dice, mira, danos dinero, pero de risas pocas, porque no tenemos ganas de rir, y tienes razón, ¿vale? Por eso. Y luego también, porque mi padre fallece, y he tenido un impasse de decir, joder, cago en la leche. Entonces, he tenido un bajón de escribir y demás, ¿qué pasó? De hecho, yo empecé a actuar de nuevo y tal, y mi padre, la verdad es que me encantó, porque mi padre estaba súper orgulloso. Me veía y decía, mira, ese es mi chico, qué gilipollas. Dice tonterías y la gente se ríe. Si la dice, siempre el tonto la va. Pero ahora te pagan por ello. Pero ahora te pagan por ello. Digo, siempre he sido tonto, pero ahora cobro. Así que eso fue. Entonces fallece, y ahí tuve un impasse. Entonces, afortunadamente, pues, seguí un poco con los monólogos, ya un poco, bueno, seguía un poco, ya te digo que normalmente, uno o dos al mes no más, tampoco me llaman, de sitios que ya me conocían. No empilé en ningún momento territorio, como digo yo. Pero un día, pues, uno de mis mejores amigos, que es Iván Borchetta, que está también en la Chocita del Oro de Gran Vía, está allí con un espectáculo maravilloso, con un buitrago que se llama Arayunas, y él es un crack. Me dijo un día, bueno, fíjate, es curioso esto. Mira, me gusta porque estoy recordando cosas. La primera vez que subió Borchetta en el escenario, subió a presentarme. Qué bueno. Yo llevaba mucho más tiempo que él, el más joven. Él es admirable, porque siempre tiene un problema en la pierna, que todos los días tiene la pierna jodida, todos los días, todo el día de su vida le duele algo, y se levanta con ganas de hacer reír, más que nadie. O sea, por eso, y él sí que es simpro, hay que verle, porque él es más simpro. Yo soy muy suave, porque yo como no tengo, pero a él le duele, aquí vamos a endeñar. Entonces, fue muy curioso, la primera vez que él subió a un escenario, fue a presentarme, totalmente nervioso y tal. Bueno, pasó el tiempo, y a los dos, tres años, él estaba ya en la Chocita, y yo seguía en mis bolas normales. Bueno, pues pasa el tiempo, seguimos siendo amigos, no sé qué, escribimos, y un día me dice, ven a presentarme a la Chocita. Con lo cual, la curiosidad de la vida es que, la primera vez que él subió a actuar, fue a presentarme, y la primera vez que yo estudié en la Chocita, fue a presentarle. Qué bonito. Que fue como encerrar un círculo, ¿no? Sí. Y fue en la avenida de Brasil, que ya, pues afortunadamente ya no está, porque, pues es uno de los locales que tenía que hacer obras, y bueno, había bajado en la zona, era muy de oficinas, que ahora ya con el teletrabajo, pues la gente no se desplaza. Sí. Ahora hay que reinventarse, maldita persona. Entonces, subí allí, y según bajé, pues una persona, María Elena de allí, que me dijo, dame el teléfono, y a partir de ahí comencé, en la Chocita, pero como todo en mi vida ha sido, siempre, sin verlo venir. O sea, sin, nunca tuve ese objetivo, de ni vivir de ello, ni estar acá, pero evidentemente se presenta, por supuesto que lo aprovechas, porque es maravilloso. Claro. Pero nunca tuve la intención, yo no, ya me dices hace cuatro años, que yo voy a estar en Gran Vía, y te digo, 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 de copa sí, pero para otra cosa no. A ver el Rey León, que está enfrente. Sí, a ver el Rey León, y ahora estoy enfrente, Rey León, que salgo y digo, míralos, míralos, si estamos enfrente, King Lion. Es verdad, entonces, es alucinante. Eso es una cosa que es curioso la vida, pero al final lo que digo, es que la vida, lo que decías antes del éxito, el éxito, si lo llamamos éxito hasta aquí, que bueno, está bien, te llega, te llega porque te ha de llegar, porque has hecho una trayectoria que sin buscarlo, al final aparece en oportunidades. O sea, hay que estar en el momento apropiado y aprovecharlo, y ser así. Y en ese caso, pues yo, ahí empecé, he hecho cita con, primero en Caravanche, en León y en Brasil, porque evidentemente, pruebas en las dos, los dos teatros más pequeños, digamos, y los teatros más, los locales, que le llamamos, y demuestra si tienes capacidad o no. Y desde el primer momento, pues me dijeron, tienes una hora, y dije, pues tengo mucho, porque luego después de todo, ahora que lo pienso, yo tengo un trabajo enorme escrito, que nunca lo tiene en mi casa, yo tengo, te puedo decir que tengo esto, de papeles escritos, posiblemente la mitad es lo mismo, escrito de nuevo, porque lo repito, lo repito, lo repito, pero así, y digo, cuando me dicen, claro, yo no pienso nunca en tener una, no pienso en que es una hora, que no es una hora, yo salgo y dilato, ahí relato mis tonterías, y de pronto digo, hostia, pues claro que tengo una hora, tengo más, y resulta que ahora tengo, dos horas, porque estoy haciendo, en Gran Vía, el espectáculo a cenar, y en Caravanche, el espectáculo la maleta, que es totalmente diferente, o sea, que hablamos de tener dos horas y diez minutos, diferentes de texto, que prácticamente lo que he hecho, aparte de hacer cosas nuevas, algunas, ha sido recopilar, todo lo que tenía en mi vida, y digo, ostras, pues sí que tenía, sí que tenía, sí que he escrito, no me acordaba. Sí, me estaba recordando a la frase, creo, es una frase de Seneca, y no la voy a decir bien, lo digo para el que la esté escuchando, pero el sentido más o menos, es el mínimo, es el mismo, que es, que decía Seneca, que el éxito, es, perdón, la suerte, es cuando el trabajo, y la causalidad confluyen, algo así, joder, que bueno, y es verdad, o sea, al final, no es una cuestión de suerte, lo que te ha pasado, no, trabajo, trabajo, la suerte siempre influye, o sea, que te den la oportunidad, es suerte, ah, mira, es eso, es cuando el trabajo, y la oportunidad, confluyen, es verdad, claro, eso es, eso es cierto, eso es cierto, que tienes que tenerlas, si no te la dan, yo estoy seguro siempre, que he dicho que hay chavales por ahí, chicas por ahí, que serán maravillosamente buenos, en el monólogo, y no van a llegar, pero a lo mejor, porque no ha coincidido, que le han dado un día una oportunidad, y le he visto a alguien, o a lo mejor, circunstancia de la vida, pues han derivado al final, su trabajo, la vida que te lleva a donde te lleve, y se han perdido grandes cómicos, igual que grandes músicos, y grandes pintores, ¿no? Pero bueno, al final, pues eso, vienes todo a reír, y no sé, yo empecé así, y de hecho ahora mismo estoy, sigo en un flow, o sea, llevo ya, pues en solitario, en agosto, desde el año pasado, empecé en solitario, en Gran Vía, o sea que no llega el año todavía, y yo sigo llegando todavía, ahora llegaré, a las ocho y media, cuando llegare en el Pentecostal, a las ocho llegaré, y veré mi cara y diré, tío, es que soy yo, tío, digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Has visto el meme de Joey? El meme de Joey de Friends, que se está viendo en la tele, y está, ¿eh? ¿Cómo soy yo? No, no, pues es alucinante, porque sigo pensando, y entrar allí, y decir, guau, sobre todo, el apreciar que la gente, tiene ganas de reírse, que ahora mismo, está jodida la cosa, ahora mismo, creo que es de los trabajos, más difíciles del mundo, hacer reír. Sí, yo creo que es más difícil, hacer reír que llorar. Ah, pero llorar es, 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 componer la tele. Claro, es verdad que hay gente que dice, no hablas muchas cosas de la actualidad, y es que yo decidí, un día, un día decidí que si quiera ser feliz, no tenía que tener mucha información. Sí. Tengo que tener la información, la necesaria, que es la que me rodea, yo reconozco que es una putada, lo que ocurre a mil kilómetros de aquí, pero, ¿qué puedo hacer yo por ello? Protestar. ¿Pero qué puedo hacer? Lo que puedo hacer, ¿qué más? Es ayudar. ¿Y cómo ayudo? Pues haciendo un espectáculo, y recogiendo dinero, ah, también, ahora, con brocheta para Ucrania, hicimos ahí, regalamos más de 2.000 euros para Ucrania, para alimentos, que aparte que dijimos, hay que hacerlo ya, porque el cerebro humano se acostumbra. Sí, es verdad. Y lo hicimos al principio de la guerra, de la invasión, démoslo, porque dijimos, esto en un año, se va a regularizar. Sí, y va a ser algo muy normal. Y siguen estando, ahora ya está Palestina, y si pasa el tiempo, ya habrá otra cosa, y no deja de estar Ucrania, y no deja de estar Palestina, y no deja de estar todas las cosas que pasan en este mundo, pero es como el cerebro va tapando cosas con cosas, y siempre te quedas con lo último, y tristemente ahora mismo lo que vende siempre es lo malo, pues yo veo la tele y digo, algo bueno tiene que haber pasado hoy. Pero no lo van a contar en la tele. Es imposible que no haya pasado algo bueno, pero no vende, no vende. Es que he estado cuarto de hora y digo, es que me deprimo, o sea, digo, ¿en serio? ¿Así está el mundo? Y sí, sí, pero claro, habrá cosas muy bonitas. Alguien habrá salvado una orca en Australia, pero eso no vende. Claro que no. Seguro. Oye, ¿cómo es tu proceso creativo? Dice que tienes muchas cosas, ¿tienes algún ritual? ¿Tienes algo? Yo me pongo a... Hay gente que por ejemplo, compañeros míos, compañeras, que tienen su rutina diaria. Yo no la tengo. Yo reconozco que soy un poco en ese aspecto anárquico. O sea, yo voy pensando cosas. ¿Vale? Este es mi rollo. Y te la cuento. Y veo la reacción. Digo, va bien la cosa. Entonces voy y la cuento por allá. O sea, el mundo son conejillos de india para mí. Sí, claro, claro. Todos mis amigos, por eso muchos dicen, si es que me lo sé, digo, claro, porque lo he probado contigo. He probado la mitad de texto contigo. Entonces, vas probando cosas que se me ocurren. Se me ocurren cosas cada día. Es verdad que cuando tu cabeza está preparada para hacer humor, de cada cosa, se le puede sacar humor. De hecho, una de las máximas del humor, el humor es dolor y verdad. Eso es lo que aprendes siempre. Dolor y verdad. No te ríes de lo bueno. Lo que hablamos del cerebro humano. El ser humano es... ¡Joder! Disfrutamos de los daños. O me pueden ser mayores o menores. Pero yo no me río de algo que me ha tocado la lotería. Pero tú te vas a rir de que si me fui de pedo y al final la lotería me tocó con 100 euros, me gaste 1000. Claro, por no comprobar el... Me he gastado más de lo que me ha tocado. Aquí es lo gracioso. No te alegro de... Cuando te digo, me ha tocado la lotería, no dices, qué bien, qué guay, nada dices... Bueno, te alegras, pero no te ríes a carcajadas. te alegras por ti, pero cuando dices, pues no me jodas que luego mire... Eso ha ocurrido. En la lotería, en la quiniela. Gente que ha tocado el 14 y se ha gastado un fiestón y luego había 5.000 en España y se ha gastado más que lo que ha ganado. Es un buen gracioso. Pero porque es una putada. Sí, sí, sí. Y es que es así. Entonces, de todo, de todo se puede sacar. Entonces, yo por ejemplo, veo... No sé, ahora estoy haciendo mil cosas, no sé. Tengo en mi cabeza de cada cosita. Veo allí aventuras del tren, las cosas que tienes por aquí que molen. Sí, los juegos de mesa. Los juegos de mesa, ¿no? El carcasona, ahí estuve yo, por cierto. Entonces, de todo, de todo sacarte el juego de mesa, pues sacaría algo, me sentaría... Hay una especie de mapa mental, ¿no? Hay estructuras de cómo escribir. Por ejemplo, tú pones aquí unas kid maps, ¿no? O sea, voy a hablar de... No sé, del mundo. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. China. ¿Qué hay en China? Pues en chinos y chinas y venden pan. Y la cerveza a 60 céntimos, la verde. Y al final, eso lo haces como si fuera una especie de mapa mental. Y de aquí, vas cerrando también y dices, ¿y del pan que saco? Y al final, puedes empezar hablando de China y estás acabando el texto hablando de un coche eléctrico. Porque al final, pam, 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 pam. Y este trayecto es muy divertido. Porque es así, es una forma de hacer humor. Interesante. Hay luego, hay técnicas de hacer humor también. La contraposición es... Esto comparado con esto, ¿no? Yo tenía un... Tengo que escribir un texto un día de esto, de esto que tenemos aquí. Del móvil. Del móvil. Lo quiero comparar con la cárcel. Sí. Porque somos realmente... Somos reos de esto. Reos, absoluto. Y me lo primero es sentarme y decir, ¿qué hay en la cárcel que me haga sentir como un móvil? Lo escribiré. Algún día lo veremos. Qué bueno. Sí, sí, sí. Porque es que es eso. Y eso es lo bonito de poder de cada cosa sacar algo divertido. Voy a hacer un reel con eso que has sacado del móvil ahí y luego se quedará ahí. Sí, sí, sí. Y ya veremos. Que, por cierto, he estado bichándote las redes. En realidad llevas poquito, ¿no? Con el perfil. No, no, con el poco nada. Así que, o sea, si yo tengo que ir a las redes, yo se las de pescar. Sí, es que yo soy... Yo soy muy torpe, muy torpe, muy torpe. Una amiga mía me... Ya se ve claramente. Ha habido un antes y un después de una persona que sabe de eso a lo que no. Yo acabo de empezar a hacer lo del Movie Maker, el CapCut. Y yo me vuelvo loco. Y es un trabajazo. Yo admiro a las personas. La gente dice, no, es que es poner una... No, no, no es poner un vídeo. Es un trabajo. Son horas. Horas de curro para sacar 40 segundos buenos. Para que el texto aparezca, cuando debes, cuando lo quieres. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué grabas? Para hacer un... Mira, un amiguete mío, luego te enseño. Es maravilloso. Mi madre le ha hecho una cosa muy guapa. Con dos cámaras que me grabé. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí. Y es, mira, aquí, móvil. Vamos a ver ahí. Para los que estén escuchando el podcast, me está enseñando cosas con el móvil. Mira bien. Y no son páginas, no. No son guarrerías. Mira. Aquí, por ejemplo, ¿ves? Lo hace con... Con dos tomas. Sí, claro. Es como estamos tú y yo. Claro. Sí, sí, sí. Es genial. Pues es un trabajazo para hacer ese montaje que eso... Esto no está pagado. No está pagado. Mira cómo mola. Oye, espérate, me acabo... Es que me estoy mirando como... No veo bien. Parezco la princesa Leia. Sí, estás ahí. Estamos ahí con las paelleras, ahí con las ensayimadas. Parezco la dama de Elche, pero venía menos. Pero como voy de blanco, parece que va a parecer Lucas High Walker por aquí. Sí. Bueno, pero le vas a... Ya estás dando... Ya estás más en serio en redes. O sea, ya estás fulgando. Sí, porque aparte ahora mismo también es otra cárcel. De hecho, ayer me dijeron una frase que me gustaba bastante, la tiranía de las redes. Y es que ahora mismo estás obligado. Si no, no te conoce nadie. Ya. Yo creo, aparte que las redes están bien, pero lo hablaba con un compañero. A mí me gustan los vídeos, me gustan las redes, pero con un control. Porque al final se está perdiendo, para mí, el teatro físicamente. Si ya puedo ver el teatro en un móvil, ya no me desplazo. Ya. Es así. Y esto es una cosa que me entristece un poco porque la gente cada vez se va menos a los sitios. A cualquier lugar. ¿Me entiendes? Porque, bueno, salvo, evidentemente, en la cita, que no se puede grabar en un teatro. A nadie se le ocurre entrar al Rey León y grabarlo. ¿Por qué? Porque es que es un cogotazo. Tío, ven y paga luego. Claro, ve y porque se pierde la magia. Todo. Absolutamente todo. Absolutamente. Yo si me digo en broma, digo, no es lo mismo ver una peli por lo que en directo. Es mejor en directo. Cansa más, pero mola más. Pues eso es lo mismo. Como todo el mundo ya es que me dicen, y en verdad que tienen razón, me dicen mucha gente que creo que llevo poco tiempo y dicen, oye, que me ha encantado el este, pero joder, pero tienes que publicitarte más porque te he buscado y no estás en redes. Es verdad, hay que estar un poquito, pero un poquito pinceladas. O sea, si te fijas en mis Reels, Reels, me canto lo de Reels. Y te fijas en el Reels, no pongo texto. Primero porque yo no improviso, entonces si pongo texto, al final es como quemar mi texto. Claro. Entonces va cambiando, por supuesto. Pero yo sí que pongo cosas en la calle o cosas que ocurren con el público, pero por supuesto, como no soy de improvisar, son cosas muy suavecitas. Yo no meto caña porque no sé ni meterla. La caña, nosotros sí. Pero es verdad que ahora mismo estamos demasiado en redes. Hay una cosa curiosa porque tú pones un Reel y pones un vídeo de... Yo fíjate, ante mi torpeza, yo pondría un vídeo a lo mejor de 40 segundos. Eso no lo ve nadie. Nada más que tú. ¿Ah, sí? ¿Por qué es demasiado largo? Demasiado largo. ¿Qué dice? Te pones a mirar, porque claro, esto ya lo tienes con todos lados. Te pones una cuenta, no sé qué, y pones Ver Insights. ¿Vale? Gente que ha estado. Y te dice todo. Te dice las reproducciones, te dice las repeticiones, y te dice el tiempo medio de visualización. Alucinarías. ¿Cuánto tiempo medio de visualización? 8 o 10 segundos. Uf, pero si no da tiempo ni a terminar de contar un chiste. La gente a lo mejor, yo lo que pienso es, la gente lo ve una vez, el de 40 segundos, olvídate, no va a ver nadie. Es demasiado largo. El mundo va demasiado rápido para perder 40 segundos por una cosa que no sabes si te va a gustar. Tal cual. Así que, hazlo de 14 o 15 segundos máximo, ahí está el límite. Ya, pero las entrevistas, por ejemplo, duran un minuto. O sea, duran 50 segundos, porque claro, tú estás hablando y tienes que contarlo. Claro, eso sí, vale, pero lo que es un reel, un chiste, lo que tú quieras meter, eso no puede ser largo, porque al final la gente se te va. Porque, aparte, yo creo que llegará un punto en el cual perdamos esta parte del dedo, porque ves con él. Se va a quedar plana. Yo lo digo en el pulgar. Ah, bueno, claro, sí, sí. Como si fuera un mando de consola, pero... Sí, claro, porque ya está, pero eso es porque eres más joven, porque has jugado mucho a la Play. Yo no, yo no, yo era más de así. Y no haces estilo del dedito como las madres, porque ese es el siguiente paso. ¿Sabes de decir? No, no, pero es verdad, es curioso, pero fíjate, es curioso, fíjate, vamos a ver una cosa, porque la verdad que estoy súper relajado, ¿vale? Gracias, tío, gracias, de verdad. Súper divertido, súper bien, aquí muy bien, ¿eh? Por cierto, mira qué regalazo, mira qué regalazo, cómo mola la taza, es alucinante, risas y chocolate. La verdad es que es maravilloso el nombre, como he explicado antes, y la imagen es brutal. La imagen mola mucho. ¿Dónde la sacaste, tío? Pues con una IA jugando a las imágenes, una IA, sí, quiero una imagen, con inteligencia artificial. ¿Ves? Si es que estoy fuera, si es que a mí me sobrepasan estas cosas. Sí, sí, lo de Terminator 2, la que se cabrea y hace que se acabe el mundo, porque toma el control, pues igual, pero para hacer fotos. Pero mira, la verdad es que es maravillosa, me encanta, de verdad, es un regalazo que me llevo, un placer. El regalazo es que estés aquí. Y nada, de verdad es que es eso. Pero mira, te voy a enseñar esto, para que veas un poco, lo que es un poco para las redes, para que la gente quiera ver redes, que sepa que este es el rollo, que si no, no llegas a ningún lado. A ver, por ejemplo, este, mira, yo me hago así, la he mirado a 100 metros, como lo viejo ya. Sí, dentro hay una con un palo, sí. Para mirar bien de lejos, así es como veo. El caso es que veo cualquiera de los estos que tengo, mira, por ejemplo, este, que es este último, Bear Insights, ¿vale? Pues este, por ejemplo, tiene, lo he puesto hoy, 928 reproducciones, un montón de me gustas, cuentas alcanzadas, 4,93, tiempo medio de reproducción, y el vídeo dura 20 segundos, 10 segundos. 10 segundos, eh, la mitad, eh. 10 segundos, han llegado al chiste, porque los segundos ya, vale, pero han llegado al chiste. No, a ver, lo que pasa es que ciertamente aquí, esto te contabiliza, el que lo ha visto, con el que ha pasado así, claro, si son 20 por uno, al final, si te quedan 21. Pero bueno, que esto lo queda, que como lo haga, esto está muy bien, como estudio. Me lo descargaré yo. Está muy bien, te lo, luego te lo hablamos, porque yo no lo hice, me lo hizo alguien. Te dice nuevos seguidores, te dice las veces que se ha compartido, las veces que se ha guardado, todo. O sea, está muy bien, pero también está muy mal, porque te das cuenta de que el mundo va demasiado rápido. Sí. De que no nos paramos a pensar, y hablar, y hablar. Yo, por ejemplo, sigo todavía, yo esto de los WhatsApp, yo sigo llamando, como los viejos. Y si tuviera fijo, mejor todavía, un gondola de esos. Yo también, aunque tengo el fijo de adorno. Yo creo que el fijo lo tengo solo para cuando me llame mi madre. O sea, a mi madre le dije, me voy a quitar el fijo, porque total, es un euro más, y digo, pero si es que no lo uso. Y dijo, ay hijo, y si te quedas sin batería en el móvil, yo te tengo que llamar, y dije, venga, vale, por ti, me gasto un euro al mes. Yo te puedo decir que el fijo lo tengo, por una cosa, que es una cosa que también haré un monóloguito, te diré por qué. ¿Por qué? Para buscar mi móvil. Porque, ¿no te ha ocurrido? A mí me ocurre muchos sábados. Llegas, coges el móvil, lo dejas en cualquier lado de casa, encima lo tienes silenciado, y el móvil, el móvil, madre mía, así que con el fijo, bueno, que ya es portátil, buscando donde viene, digo, ahí fue, ahí fue. ¿Qué reloj tienes? Debajo del baño. Yo tengo el reloj vinculado. Yo no tengo reloj. Claro, yo lo tengo para, o sea, soy un esclavo de, un reloj de estos para contar los pasos. Porque ya tengo, es como, hay que dar 6.000 o 10.000 pasos para, tal, tal. Yo tuve, yo tuve eso, y lo quité porque digo, me estoy preocupando. Para llegar a los pasos, daba pasos en mi pasillo. Porque si me faltaban 100, digo, ya que me faltan 100, y como un giri, ¿verdad? Dando pasos en mi pasillo, hasta llegar, digo, he llegado. Hay que poderse. Y es que al final, siempre nos ponemos cosas que nos esclavizan. Sí, sí, es verdad. Esto es como, tienes que llegar a 6.000. Bueno, 6.000 los hago yo, bueno, cualquier persona normal, en media mañana. Depende, si eres informático y trabajas en casa, ¿no? Eso es cierto, macho, eso es cierto. Claro, es que por eso yo me controla. Yo no tengo trabajo, y en mi trabajo, encima, hay muchas distancias. Y yo me llegaba a contar, solo en mi trabajo en 8 horas, cuando estábamos en pandemia, prácticamente, más de 20.000 pasos. Claro, y eso es... En 8 horas. Eso es vida, es salud. Es verdad. Pero es verdad que... Como sé que los hago, como sé que los hago, ya no me los cuento. Claro, eso sí. Porque es que llegué a un momento en el cual hice 10 de 30.000 pasos. Que eso es una burrada. Y eso está genial, pero vete a hacer el camino en Santiago, te lo haces con la hora. Lo hice, lo hice, lo hice. Con el cuenta pasos. Claro, para ti es como, bueno, pues nada. Y le digo, ¿qué tal te va? Y dice, ayer 15.000. Digo, no, 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 no. Y le he puesto un parque de pasos. Una pila, una pila, tío, que me acerqué y me cargó el móvil. Impresionante. O sea, un pito. No, entonces, estamos, hacemos cosas por eso. De hecho, mi trabajo en Ibeco, cuentas, y me parece que un paso está estipulado como que es 0,675, ¿vale? Un paso normal de persona humana. Entonces, si calculas eso por todos los pasos, ahí me salían diar de 14, 15 kilómetros. Digo, que me he hecho una etapa en Santiago. Sí, 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 por eso. Digo, encima con zapatos de seguridad, cuidado, que no vas con la mochilita, que llevo zapatos de seguridad, que esos son de los que pesan. Se pesan más. Así que la verdad es que así estamos. Y nada, y bueno, para seguir un poco ya, pues llegué a Gran Vía. Llegué a Gran Vía. y recuerdo el primer día y fue como, guau, guau, esto es... Como Broadway, ¿no? Si no, es que es el Broadway, madrileño. O sea, realmente, no sé, perdón, yo creo que en Europa no puede haber más de 3, 4 calles tan importantes a nivel espectáculo. No, ¿cómo se llama la de Londres? La de Londres se llama West End. West End, y me acuerdo, yo le digo West End. Eso es porque estoy hablando así. Si lo dijeron hoy día, West End. West End. Pero West End creo que serán los campos inicios, por decir una ocasión de París, por decir algo. Y no hay más calles a nivel Europa tan alucinantes como Gran Vía. Que es que es... Ahora cuando llegas, y llegas de noche, y sales del metro, y dices, guau, qué luz. A mí me quedo como los conejos con mi somatosis con la luz de la vida. Qué alucinante. A mí me encanta, me encanta. La verdad es que disfruto muchísimo. Muchísimo. Y de la vida, de la vida. A mí Madrid me gusta mucho. Me gusta. Soy urbanista. Ahora que está muy de moda lo del campo, sí, me gusta el campo. Pero va, toca y vete. Pues a mí me pasa con Madrid eso. O sea, me encantaría irme al campo. Cada vez estoy más cerca del campo. Pero Madrid me gusta el poder de decir, bueno, me cojo el metro, en media hora estoy allí, me encanta Madrid, alucino y me vuelvo. Claro, yo ahora, fíjate, te hacen torres contra dos, que son 25 kilómetros, pero al final no vas tanto. Ahora que evidentemente estoy obligado a ir, ahora es cuando estoy disfrutando aún más Madrid. Ahora, hoy por ejemplo, porque estoy aquí encantadísimo, pero si un día como que hace bueno dentro de medio mes, que era ya un insinu, si actúo a las 8, me voy a las 4. Tengo una rutina que es comerme un bocata de canamares. ¿En el Brillante? No, en Plaza Mayor. ¿No crees que están sobrevalorados los bocatas del Brillante ahora? Cuando éramos pequeños. El Brillante, yo me acuerdo, ese es el que está en Atocha. Sí, sí. ¿Cierto? Es que yo he ido poco, porque yo siempre mido a Plaza Mayor. Si es verdad, si es verdad que están sobrevalorados y son más caros. Son más caros y ahora ya es como para turistas. Es cierto que es más turismo ahora. Sin embargo, yo tenemos ahí, en la Plaza Mayor, tenemos los, ¿hay tres? Creo que está el Rúa, la Hidal y la Campana, creo que son. Sí, yo me lo sé por localización, no por el nombre. Y yo voy cambiando. Y me encanta, como un turista más, coger mi bocata de calamares, mi lata de cerveza, pero en bolsa de marrón para que no se vea, porque si no te multan. Como los mendigos de Estados Unidos. Sí, igual que un homeless, pero como calamares. Y me lo como, y la gente que sigue el turismo, y me sigo alucinando de la Plaza Mayor. Sí, mola mucho. Me sigo alucinando y meterme por ahí por cuchillero. Alucinante. Es Madrid. Me encanta y voy a ver siempre obritas en el teatro de estos. Hay lugares maravillosos que de pronto abres una puerta y dices, ¿y este teatrito? ¿Qué hace aquí? Es alucinante. ¿Has visto las obras estas que hay? Bueno, el otro día, bueno, yo te puedo hablar del otro día y puede ser hace dos años, ¿no? Pero entre dos años y hoy, más o menos, pues fui con una obra de teatro. Era algo como muy disruptivo y tal. Y de repente nos quedamos en un bar y estamos en la puerta de un bar y yo creía que era en un bar. Me dice, no, no, me han dicho que espere aquí en la puerta del bar. Viene una chica, nos recoge y nos lleva a un portal de al lado, a un piso. Viene el piso, estaba vacío, una casa totalmente vacía, pero con cinta aislante en determinados sitios, en el salón, en la cocina y tal, y en cada sitio te decían, colócate ahí. Y ocurría algo. Bueno, tío, algo que podía parecer cutre, me encantó. No, me encantó. Hay cosas maravillosas, hay obras que dices, es que son cosas, microteatro, por dinero se llama también, obras de cinco o diez minutos, hay tantas cosas, pero en la calle misma, en la calle misma Madrid es una maravilla, el rastro. El rastro mola mucho. Yo a veces me voy al rastro y digo, a pasear, porque no compro nunca nada, la verdad. Yo tampoco. Pero el mero hecho de ver, de ver aquello y comer, y comer allí, lo que me ponen por esos bares, esos bares de toda la vida. Sí. Sobre todo, nunca me acuerdo, porque yo soy muy malo en orientación, horrible, pero hay una plazoleta que está llena de antigüedades. Sí. De vez en cuando la encuentro, otras veces no. O sea, porque no sé dónde está. Pues, de repente digo, anda mí, ¿dónde está? Subiendo por Riviera de Cortidores, bueno, antes de llegar, si tú pillas embajadores, vale. Y antes de llegar a Riviera de Cortidores, que tienes que tirar, subir a la derecha, sí. En la calle de antes, que está por donde la Universidad Carlos III, vale. La biblioteca y todo eso, está por ahí. La plazosa que dice. Pues fíjate, a veces la encuentro, pero por casualidad, como toda mi vida. Onda, mira. He llegado al sitio de quería sin saber cómo. Sí, eso, bueno, también es una sorpresa. Si lo sé, no te lo digo. No, tranquilo, que cuando salga de aquí, digo, buen vino, hay que ir más a la Rioja. Siempre, siempre, siempre. Así que nada, y la verdad es que eso, que es una maravilla, poder actuar, poder hacer reír, poder hacer reír, y que la gente se vaya con una sonrisa en la boca, que de hecho, no tengo por acá, sí, no sé, he hecho unas, unas, ¿tengo aquí alguna? Mira, una, tengo, sí, no te digo una. Se ve aquí. Con un QR, ¿no? No, qué va, no tengo QR, porque soy muy torpe. Mira qué bonito, un vale por una sonrisa, una sonrisa. Vale por una sonrisa, regálame. Qué bueno. Es una cosa que he hecho 5.000, y la he reparto a la gente únicamente, porque es como, vale por una sonrisa. Me la quedo. Un presupuesto. Y bueno, las redes, fíjate lo del QR, todo el mundo que es más joven me dice, ¿no has puesto QR? Claro, yo me había imaginado, metes un QR ahí con tu perfil, y ya es la leche. Sí, es verdad que es el siguiente paso. El siguiente. Bastante que he hecho panfletos, bastante que he hecho cositas de esas. Es un puntazo. Oye, una de las últimas preguntas, porque te tienes que ir ya, ¿qué es la felicidad para ti? Uf, la felicidad, la felicidad es, uf, déjame que lo piense. Te dejo tiempo. Sí, sí. La felicidad es sentirse, uno mismo, para mí, y poder hacer felices a las personas. Hay una frase maravillosa que dijo que, cantinflas, tú la sabes. Esa frase creo que describe absolutamente lo que es, lo que hay que hacer, dice que la primera obligación de todo ser humano es ser feliz, y la segunda, hacer feliz a los demás. El compendio, el conjunto de eso es la felicidad. Tienes que serlo, y hacer que la gente lo sea. Por eso al final, lo que decía antes de, me cerro, no me cierro en mi grupo, pero al final intento ser que, esto es como el mapa mental que decía de escribir, empiezas aquí. Si todo el mundo hiciera lo mismo, todo el mundo podría hacer felices a cinco o seis personas. No podemos hacer felices a un millón, no seamos incautos. No podemos cambiar el mundo. Eso es cuando tienes 15 años que vas a cambiar el mundo, y el mundo te cambia a ti, a base de cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, al final, lo mejor es intentar que tu grupo, lo que tienes cercano, hacer lo que sea feliz. Porque esa persona, si es feliz, también podrá ser feliz. Y es un movimiento mundial. Nadie puede ser. Por eso a mí esos salvadores, sobre todo los políticos que me caen todos muy mal, la verdad. Yo vengo a, no, tú vienes a lo que vienes, tío. O sea, primero porque no vas a poder, porque el mundo está como está, y una persona sola no puede cambiar el devenir. Por lo menos, de momento. A the moment, ya te digo que esperemos que llegue un momento que haya uno bueno. Pero, pero es cierto que lo mejor es estos momentos, esto, el que vea este podcast, que sepa que es, tío, que es la leche. Y que, y que sea feliz. Ya está, que te levantes por la mañana, y que cada día que te levantes por la mañana, digas, joder, qué bien, que estoy vivo. Estoy vivo. Y que puedo hacer una cosa maravillosa, que la vida es tan maravillosa, que te da la oportunidad de cambiar cada día. Y de elegir tu camino cada día. Hoy te levantas y dices, no me gusta esto. Llevo un tiempo sumido en esto y no quiero cambio. Puede que no lo hagas, pero puedes intentarlo, que eso es importantísimo. Intentar cambiar y ser feliz. Al final la palabra es, la felicidad es muy, muy grande, muy grande, ¿no? Pero sobre todo para mí, es, que yo esté bien para poder hacer estar bien a la gente. Porque, bueno, mucha gente dice, no, es que, aunque esté mal, yo que sí estoy mal, no tengo muchas ganas de hacer rir, la verdad. Las cosas como son. Que no soy Santa Teresa Calcuta, ¿vale? No, 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 no. Que soy una persona humana como todo el mundo y que cada persona que se levanta, si está bien en su vida, puede desprender felicidad. Si está jodido, le va a costar, le va a costar. Por eso hay que ayudar a esas personas. Hay que hacer que la gente sea feliz. Si tú ya lo eres, es como el que tiene, el que tiene dinero. Ya tienes, ¿no? ¿Para qué quieres más, tío? Es verdad. Sí, sí. ¿Cubres tus necesidades? Sí. Perfectamente, sí. A mí me vuelven con cuatro paredes. Yo no quiero ocho paredes, quiero cuatro, ya las tengo. Me puedo, podría decir, me puedo cambiar de piso y, ya, ahora están bien de precio, que están muy gratos. ¿Qué hoy he visto en el teledario? ¿Ves? ¿Para qué veo el teledario? Ya me he hundido. Del 2014 al 24 ha subido un 34% el valor de los pisos. Y los sueldos me parece a mí que no. Un 3,4. Uy. Por 10. Imagínate, tío. Imaginaos. Es que es imposible. Entonces, claro, yo, ¿qué prefiero? Pues viajar. A mí me gusta mucho viajar. A mí viajar me hace feliz, por ejemplo. Para mí es una de las cosas que me hace feliz viajar. El hecho de coger un avión es como... No tienes eso, los nervios, el nudito. Yo sí, aparte de viajar a sitios que pueda, que no conozco. ¿Qué dices? Que no conozco nada. No conozco de nada. Uy nudito. O sea, yo cada vez que hago un viaje grande y que me iba a ser importante, si me dicen el día de antes te devuelvo el dinero y los nervios que tienes, a lo mejor digo, te vas a caer. Overbooking. Bueno, vale, por mil euros, sí. No, no, pero es verdad que para mí es verdad, no he dicho eso. Viajar, viajar es, pero por sobre todo porque viajando la mente se abre. Sí, te das cuenta que no eres ni más ni menos, eres uno más. Eso está muy bien. Cuando te meten en la cabeza, madre mía, cómo va el país, fíjate qué mal, fíjate, o qué bien, no. Ve, ve y disfruta. O te cuentan, tú no sabes lo bien que se vive, vamos a decir, Alemania. Bueno, pues vete a Alemania. Vete a Alemania, jubilate a los 60, y siete drogues porque encima se jubilan más tarde que nosotros, creo, a lo mejor me equivoco. Ahora ya estamos empatados. Sí, ahora sí, pero que no tienen seguridad social cuando no tienen muchas pensiones. Es que yo he estado hace poco en Alemania con alemanes y no todos, no es panacea, nada es panacea. Estados Unidos, bueno, pues vete a vivir allí y ponte malo, sin un seguro de vida. Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Que es mejorable todo? Sí, pero que sobre todo hay que disfrutar de lo que tienes, no de lo que no tienes porque al final, si siempre deseas algo que no vas a tener, nunca serás feliz, siempre serás infeliz. Es como el que llega aquí y dice, ya he llegado aquí, ahora aquí, ahora aquí. Entonces, es una vida entera deseando llegar a otro sitio en vez de decir, estoy donde quiero. Y eso ahora mismo, yo, ahora mismo en mi caso, es donde estoy, donde quiero, en mi trabajo, a nivel, en donde quiero, donde estoy, en un lugar maravilloso como es la chocita del loro, haciendo de reír a las personas y ya está, y siendo, intentando ser buena persona. Con eso vale. Yo creo que, como decía, no sé, no hace falta ser bueno, con no ser cabrón, vale, va bien la cosa. Mira, yo no soy un misionero, pero no soy un cabrón. Entonces, si nadie hiciera daño, como digo yo, si nadie robase, no haría falta policías. Porque no tendríamos problemas de robos, ¿verdad? Pero, prueba es que hay gente que roba y hay que tener otro. Bueno, la buena persona lo has conseguido, así que buen trabajo. Pues, muchas, muchas gracias, de verdad. Un placer, amigo, de verdad. Gracias, gracias por estar aquí, por permitirme estar aquí, que he alucinado, he alucinado y, bueno, seguimos en contacto, la verdad es que estamos ahí y, bueno, seguidle, porque de verdad es que merece la pena risas y chocolate podcast, que me parece una cosa maravillosa. Y, aparte, que tengo dos focos aquí, que yo, como soy muy torpe, estoy flipando. Es que me he mirado así como pareciendo extraterrestres. Sí, te están observando. Aquí con mi princesa Leia. Pues eso, muchas gracias por estar aquí. Un placer enorme y, bueno, para el que esté escuchando esto, de verdad, solo sé una cosa y es que seáis felices, porque creo que es un momento que tenemos que aprovechar en la vida y que no seamos tan, tan malas, con tan mala sangre. Qué más bonito ser bueno, ser felices y reír mucho en la vida, que es maravilloso. Un aplauso para mi compañero y por el podcast. Gracias. Gracias.